Laura Mesa era una pequeña niña de 9 años que desapareció en el estado Zulia, Venezuela. Hoy, a casi 15 años de su desaparición, su familia aún la espera. Pero rebobinemos un poco y veamos cómo sucedió todo. Laura Stephanie Mesa Leal nació el 16 de agosto de 1994. Era la menor de tres hermanas. Su padre se llama Henry Mesa y su madre, Felicita Leal. Quienes conocían a Laurita la describían como una niña alegre, muy inocente y muy madura para la edad que tenía. Toda la pesadilla para la familia Mesa Leal comenzó el 27 de octubre del 2003. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando Laurita se acercó a la plaza Juan Crisóstomo Falcón, en Cabimas, Estado Zulia. Laurita necesitaba buscar unas plantas para una tarea escolar. Por lo cual le pidió permiso a su abuela que en ese momento la cuidaba. Y fue a la plaza que quedaba justo al frente de su casa. Allí se quedó jugando y esa fue la última vez que alguien la vio. Se dijo que un sujeto apodado el Wilita fue quien se la llevó de la plaza en un vehículo negro. Y se la llevó a la casa de quien sería su pareja sentimental en ese momento, Yoelis Barbosa. Posteriormente los padres de Laurita empezaron a recibir anónimos, todo dirigido hacia el padre Henry Mesa, donde pedían pagar entre 30 y 50 millones de bolívares para liberar a Laurita. Henry Mesa accedió a pagar uno de los rescates pero con previo conocimiento de la policía. El plan era que luego de pagar el dinero, seguirían al cobrador y tratarían de dar con el paradero de la niña. El plan se cumplió al pie de la letra pero al llegar al lugar no consiguieron nada. La persona fue detenida y parte del dinero recuperado, pero luego fue dejado en libertad, puesto que no había con qué incriminarlo, a pesar de extorsionar y cobrar el dinero de un supuesto secuestro. Los meses siguieron pasando y no hasta después de ocho meses, el 3 de junio del 2004, muere el famoso Wilita en un enfrentamiento policial sin antes revelar el paradero de la niña. Un mes después, la familia Mesa Leal recibe el siguiente anónimo. Esa nota estuvo al alcance de la policía y llegaron hasta la dirección que decía y resultó ser el lugar donde vivía la pareja del difunto Wilita, Joelis Barbosa. Se hizo un allanamiento del lugar pero al no encontrar nada, el caso se volvió a enfriar. En septiembre llegó la declaración de una vecina de los Barbosas. Ella declaró que los hermanos eran personas súper conflictivas y en varias oportunidades le robaron, por lo que ella decidió mudarse a unas cuantas cuadras. Mencionó que el día anterior su hija iba a una fiesta y se encontró con Joelis Barbosa. Ellos llegaron a un acuerdo para ir juntas a una fiesta, pero antes pasarían por su casa a buscar unas cosas. La señora siguió declarando que Joelis al entrar a la casa vio uno de los tantos carteles de Se busca a Laurita y le dio una crisis nerviosa. Y entre señas les hizo entender que ella conocía a esa niña y sabía dónde estaba. Así que ella le facilitó un cuaderno a Joelis y ella dibujó a la pequeña Laurita. La dibujó sin trenzas porque sus hermanos le habían cortado el cabello. También dibujó que Laurita estaba cubierta de sangre, golpeada y sus extremidades amarradas. Aparte dibujó una bolsa negra y un pozo donde supuestamente el cuerpo de Laura fue arrojado. A partir de esta declaración, los tres hermanos Barbosa fueron detenidos el 23 de septiembre del 2004. A pesar de que los hermanos estaban detenidos, la familia seguía recibiendo anónimos. En uno de ellos mencionaban que Laura estaba bien, pero que ahora querían 100 millones de rescate. Acompañado de esto, venían unas sandalias que la madre luego confirmó eran de Laurita. Los hermanos Barbosa fueron declarados culpables y se le dio 7 años a cada uno, pero aún no había información de Laura y la familia seguía recibiendo anónimos. A día de hoy, aún no se sabe nada de la pequeña Laura. No se sabe si vive o si ya está muerta. Los hermanos Barbosa lograron salir libres ya que su abogado apeló, ya que la información dada por la hermana menor no era verídica ya que no estaba apta para declarar por su condición. Así como también se valieron de que la familia seguía recibiendo anónimos mientras ellos estaban en la cárcel. Laura Mesa sigue siendo considerada una persona desaparecida y puede ser encontrada en la página de Interpol. A pesar de que ya han pasado 15 años, aún su familia la espera. ¡Gracias!